Ok, aquí estoy con los materiales necesarios para procesar estos pequeños personajes que son los juegos luchadores de mi creación cuando tenía 11 años, aproximadamente el año 92 entonces aquí voy a intentar que se grabe el proceso de pintado que estoy llevando a cabo aquí mientras tanto y bueno, son plumones de estos para CD para marcar permanentemente el plástico así que, bueno, que les puedo contar básicamente estos fueron inspirados por las tortugas ninja en ese año 92 se estrenó, parece, la película de las tortugas ninja, según recuerdo y por supuesto daban mucho en la tele lo que era la serie animada de ese entonces entonces me gustó la idea y bueno, decidí darle vida a estos huevitos y posteriormente, no estoy seguro del año pero casi antes del 2000 o ese año o posterior a él aparecieron los llamados huevo cartoon no sé si se acuerdan, que eran bueno, bastante chistosos ya que tenían diversas performance y que claro, consistían en huevos con una animación, por supuesto y claro, también tenían ojos y manos y pies pero bueno, en ese entonces yo ya había ideado esto y tal vez en una de esas esa idea era mucho más antigua, no lo sé estoy manchando lo bueno es que se puede limpiar con alcohol entonces con un algodón se puede corregir eso pero bueno, eso estoy mostrando aquí estoy pintando estos son juguetitos que quiero regalarle a mi hijito así que los estoy haciendo con mucho mucho pelo bueno, para que quede bien en un principio no tiene el mismo tono pero después se pone más oscuro ah pero no es solamente que cree estos huevitos luchadores sino que también tienen otros personajes y tengo grabado un video por ahí no sé si lo voy a subir antes o después que este creo que debería subirlo antes que este este donde muestro a los personajes por ejemplo los manis karateka el melón zumo por ahí ya así que bueno, ahí quedó esto por mientras me faltaría la expresión digamos de la boca por lo visto este está muy enojado así que voy a tener que hacerle una boca de persona enfurecida ya pero por supuesto caricaturizada así que muchas gracias por ver este video